Para evitar accidentes fatales por el consumo de alcohol en las tradicionales fiestas del Cedral, que mañana dan inicio, la dirección de la policía municipal implementará un amplio operativo que abarcará la instalación de retenes por puntos estratégicos de la carretera sur de la isla hasta llegar al poblado del Cedral. Elementos del grupo Águila y Patrullas estarán circulando en forma de carrusel. Además, que la policía montada y seguridad pública estarán vigilando de cerca las actividades que se efectúen por las festividades de la Santa Cruz de Sabán. Cabe destacar que el ruedo a la española ha sido instalado y trabajadores del ayuntamiento y del departamento de señalización de tránsito se encuentran dando mantenimiento y pintando las señalizaciones de la carretera. Afirmativo desde mañana a las 2 de la tarde se va a implementar un operativo de tránsito Águilas y policía preventiva. Nosotros vamos a tener Águilas como siempre, lado carretera, nueva carretera antigua, con retenes de checar que no vayan a estado de ebriedad, que no lleven armas o cualquier costa de esta área. Vamos a tener tránsito desde la entrada del Cedral hasta los estacionamientos que ya nos marcaron cuándo son. Hubo un cambio en un estacionamiento, pero está contemplado allá. Vamos a tener 8 o 10 elementos de tránsito allá y vamos a tener preventivos también que ya están nombrados. Gracias por ver el video.